Bueno, ¿estás tomando mate dulce o amargo vos? No, amargo, amargo. ¿Sí o sí? Sí o sí, sí o sí. ¿Y si alguien quiere dulce, qué hacer? No, obviamente cuando voy a Concordia tengo amigos, familiares que están a la antigua, con el mate chiquitito, hierba de parro, azúcar. ¿Y vos también tenés el mate un poco y el mate se han formado en los futbolistas como un acompañamiento permanente y le ponen el nombre de los hijos o le ponen una pelota de fútbol, vos también lo tenés así? Sí, sí, bueno, yo tengo uno que otro mate que me han regalado. Este que tengo dice Concordia Entre Ríos, Pantera 7, después tengo otro que... A verlo. Ahí está, perfecto, Concordia, Pantera 7, impecable. La Pantera ahí. Mirá. Todos los regalos que me hacen, la verdad que saben que estoy loco del mate, así que... Bueno, y hoy que estás en los Estados Unidos, con esta situación particular, pero que ya hace un tiempo que llegaste y te arrancaste muy bien en el equipo, y mirás un poco hacia atrás y pensás que saliste de Concordia con los sueños de ser futbolista, y hoy estás en un país del primer mundo. ¿Qué pensás de todo eso? ¿Imaginabas eso cuando eras chico? Sí, obviamente, obviamente, que soñaba todo lo que estaba, lo que estoy viviendo, y creo que mucho menos de todo lo que me está pasando. ¿Sabías que era sueño? Y que en ese momento Concordia era muy lejano, porque en mi comienzo se hacía muy difícil, quizás, tener una prueba o que alguien, algún equipo de Buenos Aires vaya a Entre Ríos, a Concordia, a hacer una prueba. Tuve la suerte, bueno, en ese momento, a mis 13 años, tener una de las pruebas que fue River, y bueno, para mí era ir a probarme, era muy bueno, muy lindo, pero nada. ¿Te hubiese gustado tener una camiseta del conejito? Sí, el conejito, para mí es ídolo. Me acuerdo de cuando debutó en River, cuando hacía goles y daba la vuelta, siempre la quita hacer a la vueltita esa, y nada, y estando ahí en Racing, una vuelta haciendo una foto, no me acuerdo el nombre, llega alguien, no me acuerdo el nombre, y me dice, tengo un regalo para vos, Pantera. ¿Qué es? ¿Es algo que te ha gustado mucho? ¿Qué es? Le digo, a ver, una bolsa, el botín que usaba el conejito, esa viola, así. No, no. Sí, el fila. La cita guardada en esa bolsa. Sí, claro. Ponía la lengueta para afuera. Y bueno, lo tengo ahí cuando me lo dio. ¿Y lo tenés guardado? Sí, lo tengo, lo tengo en mi casa, sí, sí. Bueno, arrancamos. Dale. ¿Asado o picada? Asado. Asado. ¿Y qué no puede faltar en el asado? El pan. El pan, mirá. Mirá vos, el pan no puede faltar. Un golazo fue eso, un golazo. Un golazo, ¿eh? Un golazo, sorprendiste. Como el gol a Quilmes, ¿no? Que dijiste que fue el que más gritaste en tu vida. Sí, sí. Cuando llega... Cuando llega... Bueno, salgamos de ahí. Dulce o salado? Salado. Salado. ¿Un buen vino o una cerveza bien fría? Bye. Una cerveza bien fría. Bien fría. En Concordia. ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es el límite tuyo? Cuando estoy en Concordia... No hay límite. No hay límite. ¿El límite cuando te vas a dormir? Sí, cuando estoy en Concordia no hay límite. Cuando estoy en Concordia estoy en el único lugar, creo que en el mundo, que hago una vida totalmente distinta a mi vida real. Trato de llegar a Concordia, como siempre digo, llego a Concordia, me saco la camiseta que tengo y soy uno más, soy uno más del barrio. Hago las cosas que hacen todos mis amigos y listo. O sea, no tengo vergüenza. ¿Ese es el momento más feliz de tu vida cuando estás en Concordia? Sí, sí. Sí, sí. Estás con mi familia. En Concordia es... No sé, no sé. No te lo puedo explicar lo que siento. Te iba a preguntar, ¿Concordia o Nueva York? Pero ya sé la respuesta. Ya está. Concordia no tiene competencia. Era competente antes, creo. Sí. ¿Messi o Maradona? Messi. ¿El mejor técnico que tuviste? Diego Coca. ¿En qué equipo no jugarías nunca? Si hubiese uno en el cual no jugarías nunca. Independiente. ¿En cuál te gustaría jugar? En club defensores Barrio Neve. De Concordia. Ah, mira. ¿Y ese nunca jugaste ahí? Club de mi barrio. Nunca jugué en primera ahí. O sea, ¿te puedes retirar ahí? Es mi idea. Mirá vos. Se revolucionó la entre... Entre Ríos explota, ¿no? Si llegas a volver ahí. Ojalá, ojalá. Pero es... Es lo que tengo en estos momentos. O sea, siempre quise eso. Me tocó una cosa de loco. Yo me conformaba o mi objetivo era debutar o llegar a la primera del Barrio Neve. O sea, del equipo del Barrio. Mirá. Y terminé jugando en casi... En muchos equipos, en distintos países, en distintas ligas y nada. Yo quiero jugar en el Neve. Con Coudet, ¿terminaste bien, mal o más o menos? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Fuera de la cancha. Fuera de la cancha. El mejor compañero... Fuera de la cancha... Centurión. 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 El compañero más insoportable... Hinchabola en las concentraciones, que no para de joder. El gato Díaz. El gastón. Ah, ¿sí? Insoportable. Mal. Mal. El momento más difícil de tu carrera. Sí... En mi carrera fue cuando falleció mi mamá. Ahí, bueno. Estaba dando mis primeros pasos. Y nada. Creo que ahí fue... Fue un momento muy duro en mi carrera, porque... Yo ya... Antes de que pase eso... Mi familia... La gente de Río en ese momento sabía que... Que si pasaba lo que yo no quería... Iba a dejar el fútbol. Y nada. Creo que ese fue el momento... Más difícil de mi carrera. Por suerte... Es decir... Después, gracias a Dios... Después de tres semanas que había dejado el fútbol... Tuve la... La valentía... O tuve la fuerza suficiente para... Para seguir con... Con mi sueño. Uno de los últimos días que ella estuvo con vida... Bueno, me tocó cuidarla con mi papá. Y en ese momento parece que el destino... Hizo que... Que me quedé con mi papá en la habitación... Mi papá... Yo estoy hablando de esto... Yo en ese momento tenía 15 años... No entendía nada... No entendía nada... Mirando para todos lados... Mi mamá dormida... Porque ya estaba con... Estaba con los medicamentos... Y nada... Esperando que salga la paciente... Para que entre mi mamá... En ese momento... Se me acerca... Se me acerca una enfermera... Que la cuidaba ella... Que vivía en el barrio... Y... Me contaba lo... Lo que mi mamá hablaba de mí... Y lo que le comentaba a todos... Que era siempre lo mismo... Que era que... Lo único que ella quería... Que yo siga con el fútbol... Que no dejara... Que ella... Que ella estaba mal... Pero que iba a hacer todo lo posible... Para que yo... Yo no dejara el fútbol... Hablando con la enfermera... Se va... Un minuto creo que pasó... Y mi mamá como que... Se despierta... Y bueno... Y me dice... Hijo... Yo en el lugar donde esté... Te voy a ayudar... Y quiero que... Que sigas con el fútbol... Y yo... Por eso los goles... Lo festejás como lo festejás... Sí, sí... Por eso... O sea... Fueron esas palabras... Que fue después de tres semanas... Acordarme... Estando en mi casa... Que siempre lo cuento... Después de tres semanas... Que pasó todo... Me acuerdo que me levanto llorando... Como siempre... Como siempre me levantaba en ese momento... Y... Salir... Me acuerdo que eran las doce del mediodía... Una de la tarde... Salgo afuera de mi casa... En la vereda... Un sol... Terrible... Yo llorando... Por ahí... Sentado... Y... Levanto la vista y... Miro para la esquina... Y venía mi papá en la bicicleta... Me acuerdo... Venía en la bicicleta... Me acuerdo que tenía... No sé si era una pala... Un rastrillo... En el caño... Atado así... Y venía... Y me dice... Nero que te pasa... Y le digo... No... Que la extraño mamá... Y... Por los nueve hijos... Que yo tengo... Me decía mi papá... Sigo por tu ocho hermano... Por vos también... Dale que vamos a salir adelante... Y ahí me acordé... Lo que mi mamá me había hecho... Claro... Yendo a la charla con mi papá... Y le digo... Papi yo me voy... ¿A dónde te vas? Yo me voy... Y le digo... ¿A dónde? Me vuelvo a... Me vuelvo a la pensión de River... Le digo... Porque mi mamá me pidió eso... Y ahí mi papá... Imagínate... Voy a llorar... Peor... Pero le digo... ¿Por qué llorar? No quiere que me vaya... Me quedo... No... Me dice... Estoy llorando... Porque... Porque tu mamá siempre quiso... Siempre quiso eso... Y bueno... Le digo... Encima todo esto... Yo... Alegría... Tristeza... Todo... Le digo... Bueno... Claro... Vamos a la terminada... Vamos a sacar un pasaje... Le digo... Y... Y ahí me mira de vuelta... Y... Como que quería llorar... Y... Porque me dice... No tengo... No tengo... Pero... Quedate tranquilo... Que ya voy a conseguir... Me dice... Ya... Dejó la bici... Me acuerdo... Dejó la bici ahí... No más la vereda... Fue a... Sinvergüenza... Sin nada... Fue a... Hablarlo al vecino... A... 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 A Miguel... A Miguel Méndez... Al vecino... Que... Le golpeó la mano... Yo me acuerdo... Te estoy contando algo... De que pasó ayer... Como que pasó ayer... Como que pasó ayer... Y... 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 Le pide... Le pide plata... No me acuerdo... No sé si estaba a 22... 22... 25 pesos... Creo que estaba el pasaje... Para ir a... A... A Buenos Aires... Y dijo que sí... Bueno... Y... Y... Ahí nomás fue... Le dio la plata... Sacó las cosas que tenía en la bicicleta... Para que no le daba peso... Se fue hasta la terminal... Me sacó el pasaje... Y a la noche... Juntamos la familia... Mis hermanos... Y me fui... Y así que... Que... Que ahí... A Roy pasó todo... Y después... La vuelta de la vida... Y todo... Ese... Ese vecino que te nombré... Ese... Miguel... Méndez... Méndez... Fanátic... ¿De quién es fanático? A ver si la... La rata... Independiente... No te puedo creer... Ni no vos... Sí... Fanático independiente... La vuelta de la vida... Dio que... Que me tocó... Pisar... El cilindro... De jugar ahí... De salir campeón... Y nada... ¿Y tiene camiseta de racing tuya? Sí... 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 Siempre... Siempre trato de... De darle unos equios... O saludarlo yo... Con el saludo... Cada vez que llego ahí... Lo veo... Quizás está mi hermano o alguien... Y si lo veo... Entrar a él o algo... Yo lo saludo a él... Le doy un abrazo... Siempre... Siempre me acuerdo... Y eso es lo que por ahí... Él también... O la... Toda la familia... Siempre se acuerda de eso... Creo que... Que... Es un momento muy... Muy lindo que... Que... Que me gusta compartirlo con ellos también... Y hoy... ¿Qué significa... Me imagino que... Que el estar con quien estás acompañado desde hace un tiempo... Y la llegada de Martu... Eso también te ha... Te ha hecho crecer muchísimo... Sí... 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 Tal cual... Tal cual... La verdad que... La llegada de... De nuestra hija... Fue lo mejor... Lo mejor que me pasó en la vida... Encima vino... Parece todo de película... Pero vino en un momento muy difícil... Para mí... Para mi señora también... Nosotros hace un año que estábamos casados... Y hace un año que... Como que la andábamos buscando a la... A la Martu... Y no venía... Por X motivo... Y... Y estábamos en un momento de un año de estar casados... A estar casi separados... Porque... Estábamos en Concordia... Peleado... Yo me acuerdo que... Había quedado libre... En River... Sí... A los dos días que quedé... A los dos días que quedé libre en River... Me agarra Appendicity... O sea que yo estaba... Casi separado de mi señora... Sin trabajo... Y operado Appendicity... Todo junto... En Concordia... Bueno... Me acuerdo... En Concordia... Y en ese momento... Mi señora se va a hacer un estudio... Bueno... Se sentía que... Que... Que estaba con atraso... Y... Y vino... Y vino con la noticia... De que... Los que estaba embarazado... A partir de ese día... Mi cabeza cambió... Y a la semana... Había alguna posibilidad de algunos clubes para ir... Eh... Después salió el tema Racing... Se dio la posibilidad... Llegué al club... Yo cuando llegué al club... Ya estaba casi en los últimos... Día para recuperarme de la Appendicity... Pero tenía... Una fuerza... Unas ganas que... Como te digo... No me importaba nada... No me importaba nada... Que solamente era... Pelear y mal... Eh... Yo sabía que no llegaba de la mejor manera a Racing... Que hablaban todos mal de mí... Que me trataban como... De todo menos de jugador... Que venía por fulano... Por mengano... Que yo no era jugador... Que era esto... Que era lo otro... Te juro que... Como yo siempre digo... No me importó nada... Que yo... Porque yo sabía... Yo confiaba en mis condiciones... Y también cuando llegué al club... Me dio mucha confianza... Ver en el club que llegué... Y con los jugadores que había en ese momento... O sea... Yo decía por dentro... Yo me pongo bien... Y puedo andar bien acá... Por la clase de jugadores que había... Yo sabía que me iban a acontecer todo ello... Y así fue... Y así fue... Por eso yo... De todo lo que salió... Yo lo... La verdad... No sorprendido... Pero sí sorprendido a mi familia... A mi entorno... De cómo lo manejaba... De tanta crítica hacia mí... Y yo... Tranquilo... Si te preocupaba más tu familia... Es que vos lo que decían... Sí, sí, sí... Mi familia... Y yo ver mal a mi hermano... Es así me ponía mal a mí... Claro... Ver mal a mi papá... Pero tenía una fuerza... Una gana terrible... Que obviamente... Que me la dio... Me la dio mi hija... Me la dio mi hija... Mi señora... Y nada... Después como... Por gracia a Dios... Todo lo que me pasó en Racing... Fue muy bueno... ¿Y hay... Racing tercera parte? Ojalá... Ojalá... Ojalá Dios quiera... Ojalá Dios quiera... La verdad que... Yo no descarto... Ninguna posibilidad... Y menos si es para volver a Racing... Porque ya saben... El cariño que yo tengo... A ese club... Pero bueno... En el fútbol... Nunca se sabe... Lo que puede pasar... Y si... Si puede haber... Una tercera vez... Para volver a la Academia... Me agradecido... Y si vuelvo... Voy a volver muy feliz... Con muchas ganas de... De seguir consiguiendo cosas... Con ese club... Y nada... Y disfrutar... Y... También cuando volví... La vez anterior... También volví para... Para disfrutar... Disfrutar... Porque... En Racing... He disfrutado mucho... Y disfruto mucho... Cada vez... Que me tocó estar ahí... Conocí...